Es que yo le he dado golpes a esa mujer ¿Y por qué te traen preso? No, que el hermano yo quiero que yo propio Yo no voy a robar nada para mantener, para darle un cuarto a ella Ella es que tiene que darme banda a mí, que yo no voy a robar para ella ¿Cómo se llama tu mamá? Yolanda ¿Y tú cómo se llama? Alessandro ¿Tú no has querido tu mamá? No, yo no le he dado golpes a esa mujer ¿Y quién te está acusando? Ella No, el hermano mío ¿Y esos golpes que tú tienes? ¿Quién te lo da? El hermano mío ¿Cómo se llama él? Lefe Esos golpes te los dio tu hermano, ¿tú me dices? Vátenos 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 Vicostas Vátenos Vátenos Lucrec es Vátenos Vátenos Enства Vátenos Ar outset